Y hoy tenemos un evento de Tik Tok acá en Nueva York. ¡Buen día! Súper emocionada porque tengo este evento que es de Tik Tok Estados Unidos. Recibí mi mail en inglés y todo así con las direcciones de todo lo que tengo que hacer. Me sentí súper importante. Y obvio, vamos a brillar. Elegí este conjunto de José Sánchez. Así se ve la falda. Como base de look elegí una tank top para los zapatos plateado. Así se ven las sandalias. Así ya se ve con el abrigo. Después de tanto Barbie, 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 creo que a muchas nos encanta el tono rosa, ¿verdad? Para la bolsa. ¡Tarán! Es de una marca accesible. Vamos a poner también pulseras, estos lentes. ¿Qué les parece, familia? ¿Les gusta? Acompáñenme. Vamos a ver cómo está el evento de Tik Tok. Y creo que de paso, de ahí voy a un desfile. ¡Gracias! 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 Gracias.